Música ¡Dios mío bendito! Ese bailecito me despelucó Buenas noches Buenas noches Oiga mano, ahorita un policía no me quería dejar entrar Ni que según él, porque yo estaba vendiendo sí baratos Ay hermano, es que nosotros los piratas tenemos muchos problemas hermano Y si no me creen pregúntele al capitán Sparrow que la esposa lo demandó Claro, nosotros tenemos muchos problemas con la esposa La esposa mía, la María Petunil de Acarabalía Ararao Coró Mano, me puse el parche en el lado derecho y no le gustó Me lo puse en el lado izquierdo y tampoco le gustó Probé en el otro ojo y no, esa vaina está ya mucho No, no, sí, claro No, es que nosotros tenemos muchos problemas En serio, hermano Ay no, no me deja ver Sí, pero hermano, en serio Nosotros los piratas, por ejemplo, a los barcos piratas llevan pura gente desocupada hermano Sí, porque el que no tiene un ojo tapado está desparchado Sí, en serio, de verdad Oiga, hermano Pero me acuerdo cuando yo estaba allá en ese barco Una vez el capitán llegó y me dijo Lo comí, lo comí, lo comí, siéntese en el bergantín Yo le dije, no, 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 yo soy pirata, yo no soy piroberta, no señor, no, no, claro, no, claro, hasta que él me explicó que ese era un nombre de los barcos, es que a los barcos les ponen nombres raros, nombres extraños Él una vez llegó y me dijo Lo comí, hice la bandera Yo le dije, menos mal porque acá todo me toca hacerlo a mí Uy, no, no, no Sí, hermano Yo he tenido compañeros que han tenido muchos accidentes, sí Hay unos que tienen una pata de palo Yo sí tengo completa mis tres patas Gracias a Dios No, 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 no No, pero es que la tercer pata No, la tercer pata es una de un conejo que uso para la buena suerte, sí Ustedes son muy mal pensados Sí, han tenido muchos accidentes Un compañero, un compañero, vea, que tuvo un accidente y quedó un mochito de las dos manos Ahí tocó ponerle dos garfios, uno en cada mano Sí, pero ahora utiliza parche también Porque a un ojo le cayó un mugre No, su, estaba la bolita Pero en estos días me lo encontré y estaba caminando así todo feo, todo feo Caminando feo, más feo que un odontólogo mueco, eso feo Feo yo, y yo me lo encontré y le dije, ay Dios mío, eh Ataque de cañón Y él me dijo, no, ataque de amigas Uy, no, no Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!